Hola a todos, aquí estamos en el taller Café Racer Spirit y justo tenemos una moto recién llegada que a ver si la conocéis, me voy a ir acercando, aquí veis la marca, una WSB, el modelo y sería una W800, el modelo siguiente es la W650 y como veis está absolutamente nueva y ahora justo está Juanpa retirando el carenado por criterio y gusto del cliente para que quede en una posición más naked sin cúpula como veis este sería el soporte y quedaría el faro al descubierto visible en nuestra opinión mucho más bonito también sin duda esta cúpula, estoy con Miquel por cierto tiene dos tomas WSB, para el navegador que lo tendrían por aquí seguramente y como veis la moto está absolutamente nueva con el motor en negro, esto es una versión diferente y bueno esta la verdad que es la alternativa directa a las Triumph Bonneville y como marca japonesa pues la verdad que son motos muy fiables y dan muy buen resultado esta moto es algo más bajita que una Triumph Bonneville pero la convierte en una interesante alternativa para las motos del carnet A2 ya que no hace falta ni limitar la bajo del caballete para que veas dale, montate si quieres para las chicas, pues fíjate, llego con las rodillas flexionadas y para las chicas o chicos de estatura baja la verdad que va muy muy bien y además se trata de una moto de 800 que esto ya no es ningún patín sino que corre bien responde muy bien el acelerador y se conduce de manera estupenda muy manejable, por la postura ya se ve, lo que es el amarillar, la postura y además no es una moto que haya que modificar en un montón de aspectos sino que es más bien de retoques eso es eso explicábamos con las Triumph así que lo mismo sería válido para esta incluso se puede bajar un poquito más la altura lo que es de atrás son regulables los amortiguadores la precarga, bueno ya sabéis que cuando vamos con dos personas y mucho equipaje conviene subir el muelle a esta posición para que el muelle la precarga se estire y cuando vamos solos podemos bajarla a esta esquina y quedaría un poquito más bajita la moto la verdad que está muy chula pues bueno es un modelo 800 centímetros cúbicos válido para el carnet A2 y sin limitar y como veis está nueva, nueva, nueva esta tiene una especie de pintura rugosa que queda súper bien el diseño del depósito también es muy bonito un tricolor dorado negro y blanco los escapes son originales muy similares a los de los de escapes Triumph y como veis tiene hasta las pegatinas originales es una moto que apenas tiene 6.000 kilómetros el guardabarros como veis cromadito asemejándose a las motos clásicas una moto con fuelles estos sirven no solo de estética sino para evitar que den, que golpeen piedritas contra las barras un asiento, pues eso, biplaza en nuestra opinión un poco grande siempre quedan mejor algo más reducidos nuestra propuesta sería por ejemplo un cambio de luces en general mantendríamos velocímetro cuenta revoluciones cambio de manillar pues este como veis no tiene mucha altura lo que propondríamos es subirle un poquito más por uno más confortable para una conducción tipo Brad Style los retrovisores también son algo voluminosos y como en toda modificación nos ponemos a esta altura subimos para arriba recortar, cierre en U nuevo asiento tapizado un guardabarros algo más sencillo y una propuesta de piloto de freno e intermitentes más reducidos que incluso lo que solemos hacer es que los propios intermitentes actúen como piloto de freno es decir, un 3 en 1 freno, intermitente y posición colas de escape algo largas se podrían poner unos megáfonos que son unas colas de escape más pequeñitas más cortas voy a acercar a esta moto para que lo veáis estos serían los megáfonos en negro mate mismo tono y bueno, sin duda un menor tamaño casi la mitad y un sonido más deportivo eso bueno e irmos comentando con el cliente con la chica en este caso y lo que decida pues estará bien decidido esto sería un asiento KC Racer más cortito con el característico cierre en U y el tapizado al gusto esta es una Triumph Trident que en breve enseñaremos está a falta de colocar los puños la maneta que la tenía doblada los retrovisores y una restauración en la zona del basculante los neumáticos están nuevos y tiene un soporte de matrícula lateral así que bueno y ya para terminar como veis al haber retirado la cúpula ahora que hay que colocar tornillos más pequeños ¿verdad? si, hemos quitado los casquillos que tenía para el soporte vamos a poner tornillos en inox y enseguida voy a aguantar un poquito así se verá la moto ya resultado final sin la cúpula que por cierto esta cúpula es muy similar a la de la BMW R90S ¿verdad Miquel? la R90S prácticamente igualita es un poquito como más grande o más alta pero si la R90S había en color negro y naranja la negra se llama smoke y la naranja la huevo frito se le conoce eso es motor bicilíndrico super chulo lleva pata lateral y caballete que es importante porque últimamente muchas motos ya te traen la pata lateral y el caballete es opcional correcto bueno no lo sé aquí lo incluye aquí lo incluye todo eso es la verdad que tiene las dos opciones está muy bien luego esta moto si le pones unos buenos escapes suena una pasada un trueno estaba comentando antes la opción de colocar un par de colas de escape más deportivas y cortitas también en acabado negro mate que puede quedar muy muy bien o sea suenan como un trueno estas motos es una pasada el número de motor 800 del modelo es un modelo de inyección y el modelo anterior era una la Kawasaki W650 que era de carburación y para que sepáis como curiosidad la 650 tenía 50 caballos por lo que no sería válida A2 y viendo como evolucionó el tema Carnets con el A2 y la potencia a tope Kawasaki limitó la potencia de esta de serie para que fuera válida 35 kilovatios la llave está puesta ahí está actuó estaba en reserva si no me equivoco ahora no lo indica y ya veis el kilometraje es 6096 está nueva 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 la antigua propietaria una chica la siguiente propietaria la actual otra chica la verdad que es una moto perfecta y muy muy manejable la recomendamos totalmente las manetas también son regulables en posición 1,2,3,4,5 tanto la de embrague como la de freno y podemos arrancar la moto que es lo único que queda ya no tiene tirador de aire así que le damos directamente esto también se lo retiraremos el sonido es muy silencioso ahora desde luego y vamos a verla por la parte frontal con el faro al descubierto preciosa mucho mucho mejor que sin la cúpula que con la cúpula en mi opinión así que bueno ya con esto acabamos el vídeo la verdad que es una moto en la que prima el color negro el bloque las llantas las botellas el guardabarro sigue escromado como en las motos clásicas y desde el colector hasta la cola de escape todo negro o nada Miquel te ha gustado la moto si muy chula pues le he sacado un par de fotos para mandarle a IZARO a ver si le gusta y yo creo que le gustaría este estilo de moto pero convertirla un poco más en Scrumber ajá claro es posible no sé le gusta las super deportivas las High Sport o las Scrumber así que cuando se saque el carnet no sé qué que decida que decida la verdad que es una moto polivalente así que en ese aspecto cualquier opción es buena venga un saludo nos vemos